Leo, momentos y tiempos de introspección para ti muy importantes y no es algo negativo, al contrario, esta introspección la debes de trabajar para ti, para comprenderte, para mejorar, pero sobre todo para entender tus metas de vida, tus proyectos de vida y así darles un mayor enfoque. Para ti esta semana es bueno y es favorable que tomes un descanso y te aísles un poco de las personas que a veces no te dejan pensar con tranquilidad. Para ti enciende una vela color celeste con menta, esencia de menta, para aclarar tus pensamientos. Virgo, para ti mi querido Virgo en esta semana se manifiesta la opulencia a todo lo que da, sin embargo es conveniente que tú, esa abundancia que está llegando a tus manos, trates de hacer un guardadito para proyectos futuros, proyectos que traes en mente y que no has logrado lanzar por temor o por miedo o simplemente porque has escuchado comentarios negativos de tus familiares o de tus personas cercanas. Para ti en esta semana enciende una vela roja con esencia de sándalo para darte seguridad. Libra, mi querido Libra para ti en esta semana vas a estar cargado de pensamientos y muchas veces esos pensamientos podrían transformarse en negativos, en viejas dolencias que aún no has logrado soltar. Es momento de que sueltes todo eso del pasado, todas aquellas malas experiencias, debes de tomar lo bueno para crecer, para mejorar y para avanzar. Para ti no es una semana muy prudente para tomar acciones dentro del campo amoroso, pues esto te traerá consecuencias que tal vez tú no deseas. Para ti en esta semana te recomiendo que utilices una vela en color azul fuerte. Úngela con esencia de copal para que te ayude a mejorar estas situaciones. Escorpio, indecisiones en esta semana. Terceras personas se presentan en tu vida. O tal vez has estado pensando en personas con las cuales no se logró formalizar una relación. Es momento de limar asperezas, de mejorar relaciones y créeme, estas pueden fluir para ti en una cantidad excelente. Es momento de que te liberes y dejes tus miedos e inseguridades. Recuerda que puedes lograr cuanto tú quieras. Para ti, en esta semana, para ayudarte a obtener victoria y seguridad, utiliza una vela en color azul rey, ungida con esencia de sándalo y esencia de pachuli. Medita acerca de tus propósitos y pide tus deseos. Medita acerca de tus propósitos y pide tus deseos.